Tu encuentro con la radio todos los días, y el mensaje se potencia. Qué lindo ver a Félix Lonegro y escuchar. Hola Félix, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alfredo, un gusto. Igualmente siempre, muchas gracias. Bueno, estamos frente al balotage, te he seguido con mucha atención durante estos tiempos, y veo que una de las banderas que levantas es, no dejes de ir a votar. Aunque pareciera que el gobierno, mucha intención de que vayamos a votar, no tiene, porque dejó fijo el feriado de noviembre, cosa que no ocurrió en el 2015. Sí, sí, exactamente. Bueno, a ver, esto del feriado es algo que... Los gobiernos no toman decisiones. Me causaba mucha gracia masa cuando le decía a Ana María Santillán en La Nación Más que dice, yo no lo corrí porque el feriado, porque eso es ley, es un tema del Congreso. A ver, sí, claro, es un tema del Congreso, pero este gobierno, cuando volvió a la selección de Qatar, puso un feriado por decreto. Y el presidente, en realidad, podría eventualmente correr el feriado a través de un decreto en necesidad de urgencia. Lo ha hecho también, claro, lo ha hecho, claro, lo ha hecho. Entonces, me parece muy bien que Massa, si quiere poner el traje de presidente, empiece a desdeñar los decretos de necesidad de urgencia, que son nefastos. Pero entonces vamos a guardar bien este recuerdo y esta afirmación para ver si después, cuando es presidente, se abstiene de ejercer atribuciones en el Congreso con el mismo celo con el que se abstuvo de correr el feriado. Vamos a guardar bien esta afirmación y se lo vamos a recordar el día de mañana. Pero cómo, usted no quiso correr un feriado para las elecciones y ahora me está metiendo decreto en necesidad de urgencia por cualquier cosa. Vamos a ver. Félix, no se podría haber previsto antes, sabíamos que este año había elecciones y sabíamos que se veía balotage que iba a ser el 19 de noviembre. A principios de año, cuando se anuncian todos los feriados del año, ¿no lo tendrían que haber corrido? Bueno, digamos, para hacer todo como más previsible. Sí, está previsto en la Constitución, y cuando fue la convocatoria de elecciones se estableció eso, está previsto en la Constitución que el feriado puede ser dentro, que el balotage se tiene que hacer dentro de los 30 días. Con lo cual podría haber sido el 12 de noviembre, en lugar del 19. Cuando se convocó, cuando se dictó el decreto de convocatoria de elecciones, ahí se podría haber establecido, o bien que era el 12, o bien a la par se hubiera podido modificar el feriado de ahora. Porque esto debe ser las cosas predecibles. Esto debe ser las cosas predecibles. Hay gente que dice, no, yo me tengo que ir porque tengo el previaje, además, ya todo cerrado. Sí, convengamos también, creo, que la gente debería saber que está la posibilidad de que se quiera un balotar. Porque eso es una norma publicada en el gobierno oficial, y todo el mundo, y nadie puede alegar desconocimiento. Hay un poco de todo, hay un poco de avivada del gobierno, al gobierno le sirve que la gente, que mucha gente se vaya, porque la gente, cuanto más voto en euro, cuanto más abstención y voto en blanco hay, más se beneficia a masa. Pero también es cierto que la gente tendría que tener, en ese sentido, previsión. Sí, como en todas las cosas, el condimento de la responsabilidad ciudadana es nuestro. Sí, yo sé que puedo ver un balotar, puedo preverlo, y debo no organizar un viaje naturalmente. Creo que es así. Sí, pero bueno, como en todas las cosas, esperamos que las cosas vengan de afuera, los resultados vengan de afuera. Pero, ¿y cómo es esto? Porque, viste, yo estoy tentado de no ir a votar, estoy exagerando, pero estoy tentado de no ir a votar, porque entre estos dos, qué sé yo, ¿qué hago? No, no voy, no voy. Bueno, mirá, vamos a distinguir lo siguiente. No ir a votar es una falta electoral, y por lo tanto, no ir a votar configura una sanción. Bueno, ¿dónde está previsto que el voto es obligatorio? La misma Constitución Nacional establece que el voto es obligatorio. Vaya cualquier interesado en verlo con sus propios ojos, artículo 37 de la Constitución, el voto es universal, igual, secreto y obligatorio. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Es cierto que la Constitución Nacional habilita a votar en blanco? ¿Es cierto que no está prohibido por la Constitución? Y si no está prohibido, ¿está permitido? Porque la misma Constitución establece que nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Es cierto que no está prohibido? Y mirá, yo te hago esta pregunta, Alfredo. Si la Constitución establece que el voto es obligatorio, ¿te está prohibiendo no votar? ¿Te está diciendo, bueno, podés no votar, porque el voto es obligatorio? Entonces, ¿no es cierto que la Constitución te habilite a no votar? No es cierto. La otra pregunta sería, ¿la Constitución te habilita a votar en blanco? Bueno, si vos vas a votar, me vas a decir, no, el Constituyente te permite votar en blanco. Bueno, entonces te pregunto, ¿qué sentido tiene que el Constituyente te obligue a votar y te permita votar en blanco? Y sería una opinión. Es contradictorio, te obliga a ir a votar y después te habilita a que vos puedas votar en blanco. Es decir, votar por nadie. Pero ha ocurrido que en ciertas elecciones el voto en blanco, ya por la década del 60, ha sido significativo por orden de Perón, claramente. Pero ¿sabés qué pasa, Alfredo? Yo estoy seguro que si la Constitución te obliga a ir a votar, porque entiende que vos tenés que votar por alguien, porque entiende que vos no podés dejarla vacía a la Constitución, la Constitución te prevé un sistema democrático representativo, la Constitución te prevé que tiene que haber un Congreso cuyos miembros son elegidos por la gente, que tiene que haber un Poder Ejecutivo cuyos miembros son elegidos por la gente. Si la Constitución prevé eso y al mismo tiempo te habilita a votar en blanco, te está diciendo, sería contradictorio, porque si todo el mundo vota en blanco, no tenés ni representantes, ni democracia representativa, ni Congreso, ni Presidente. Entonces desactivás a la Constitución. Es una interpretación forzada decir que el Constituyente te obliga a votar, pero te permite votar en blanco. Es ridículo. Si la Constitución supiera quiénes son los que votan en blanco, probablemente propiciaría una sanción, como lo hace con quien no va a votar. Y si por el contrario la Constitución quiere que vote el que quiere, que cada uno vote y se manifieste no votando a nadie, te liberaría. Te diría, anda a votar si querés, si no te gusta ninguno no vayas. A ver, ¿qué sentido tiene? ¿Me obligás a ir a votar para que yo pueda no votar a nadie? O sea, es un absurdo esto. Es una interpretación forzada. Por eso digo, no creo en que sea un modo válido el votar en blanco o el no votar a nadie. Que sea un modo válido de manifestarse y que tenga arraigambre constitucional. Pero bueno, pero no me gusta ninguno de los dos. ¿Qué quieres que haga? Perfecto. Pero entonces, no te gusta ninguno... Me parece bien que vos te hagas seco de lo que dice la gente. No me gusta ninguno de los dos. ¿Y qué preferís si no te gusta ninguno de los dos? Ah, no, prefiero uno. ¿Preferís que el sistema se joda? O sea, no, pero porque yo no voto en blanco el sistema no se jode, porque hay otros que votan. Ah, o sea, los demás enmiendan tu error. O sea, vos dejás que los demás elijan por vos y además que enmiendan ese error tuyo de manifestar tu descontento con una lesión al sistema pergeniado por la Constitución. Votar en blanco sería una manera culposa de no hacerse cargo de la intención de voto. Porque todos, todos tenemos, todos tenemos, o mayor simpatía o mayor antipatía por alguno de los dos. Pero lógico, votar en blanco, votar en blanco no es votar, es no votar. No, no, cómo no, votar en blanco es votar. No, es no votar. Andá a fijarte lo que quiero decir, votar en el diccionario de la Real Academia Española. Es elegir entre las opciones que se presentan. Y no es una opción tirar afuera la pelota. No es una opción. Vos vas a un restaurante, ¿no? Y vos decís, ¿yo tengo derecho a consumir o no consumir? No. Si te sentás en un restaurante, no hay que consumir. ¿Cómo no? ¿Yo tengo derecho a no consumir nada? No, te van a echar. No, no, no. No es así. Entonces, me parece que si te estás en un cuarto piso y se está incendiando el edificio, vos decís, bueno, pero no me gusta ni quemarme ni tirarme. Y te lo van a tener que optar. O te quedás y te morís, o te tirás y por ahí te salvás. Entonces, votar al menos malo en democracia es menos malo que no votar a nadie. Siempre. Porque después, en tu última, podés rectificar el error. A los dos años tenés otra vez la posibilidad de votar, de cambiar los legisladores. Entonces, pero ojo, no usamos una herramienta lesiva para el sistema. Cuando ya tenemos experiencia de lo que es que no nos permitieran votar. No hay que obviarse que, por ejemplo, mi padre, mi madre, hasta el 83, desde que nacieron, pudieron votar dos veces nada más. Entonces, a ver, millennials, centenials, a veces vos no tenés otra alternativa que tomar remedios, por más efectos colaterales que tengan. A veces el médico te dice, mire, usted tiene que consumir este remedio, pero tiene este efecto colateral. Y bueno, pues lo tengo que consumir. Es costo-beneficio. Indudablemente, el disgusto es tan grande que uno se tienta a manifestarlo sin darse cuenta, y porque ahí es donde me parece que entra a callar la cultura cívica, uno se tienta a manifestar el descontento con una medida desapropiada, inapropiada. O sea, una medida que es desproporcionada al disgusto que uno tiene. Siempre me pregunto también, para qué existen los votos blancos recurridos e impugnados si no se computan como votos válidos, es decir, desaparecen. Bueno, la misma Constitución Nacional establece que el voto en blanco es un voto que no se cuenta sobre la base, y los votos nudos es lo mismo. No se cuentan sobre la... no forma parte de la base sobre la cual se calculan los porcentajes. Entonces, si la Constitución Nacional te dice, este voto no lo contamos, no lo tengo en cuenta, no me interesa, es un voto negativo, te dice la Constitución, y entonces, ¿cómo me venís a decir que el constituyente te ve con buenos ojos que votes en blanco? De ninguna manera. Por eso es que... Esto, a ver, esto es cultura cívica, Alfredo. Vos cuando vas a regar... ¿La gente qué hace cuando va a regar una planta? A ver, tus oyentes en este momento, piensen en una planta, piensen en el árbol que tienen en el jardín. ¿Qué van a hacer ustedes un día de 40 grados cuando tenés que ir a regar la planta? O sea, ¿dónde ponés la manguera? ¿Dónde ponés el agua? La tirás abajo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero por qué no le tirás a la copa y al tronco? Pobrecitos que tienen 40 grados, que soportan 45 grados de temperatura. Y no, te dicen, porque si la tengo que tirar a la raíz porque ahí es, eso es lo importante. Ah, mirá vos. O sea, lo importante del árbol no lo ves. Está debajo, no lo ves, pero como sabés que eso es lo importante, regás ahí abajo. Te das cuenta, mirá cómo saber te cambia el modo de actuar. Acá pasa lo mismo. ¿Qué ves detrás del sufragio? ¿Ves solamente a un candidato? Entonces, como no me gusta ninguno, no voto. ¿No estás viendo que detrás del sufragio hay una función pública, un sostén del sistema? Que vos con tu voto estás activando y estás manteniendo el funcionamiento del sistema. De la democracia representativa, de la Constitución, no lo ves. Entonces, ¿por qué no lo ves? Y porque no sabés demasiado de cómo funcionan estas cosas. Entonces, cuando no lo ves, te quedás con lo único que ves. Lo único que ves es la carita de masa y la de mi ley. No me gusta ninguno de los dos, tachame la doble. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Así que tengo que ir a votar. ¿Y qué hago? ¿A quién voto? Vos pensá en la otra función del sufragio. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando vas a votar? Más allá de mi ley y de masa. Estás poniéndole tu propio esfuerzo al sostenimiento de un sistema que cuando no lo tuvimos, lo suscribimos. Ya con eso justificás tu voto. Después, que sea mi ley, que sea masa, bueno, alguien tiene que gobernar. Y pero no me gusta ninguno. Y bueno, vota el menos malo. A ver, ¿en la vida siempre se te presentan las alternativas claritas? ¿Frutilla con crema o bota de caballo? No. A veces tenés que elegir entre lo menos malo. A veces no, casi siempre. Y ahora, sin embargo, nos ponemos en gata flora. Cuando tenemos que ir a votar. Nos ponemos en gata flora cuando tenemos que ir a votar. Es que es muy buena la reflexión. Félix, te hemos demorado y quiero agradecerte muchísimo que nos haces desesperado. Te dejo un fuerte abrazo como siempre. Nos vamos a ver pronto, si Dios quiere. Así que gracias por este aporte cualitativo que siempre es muy importante. Bueno, un abrazo grande y saludos para todos. Muchas gracias, Félix. Adiós. El doctor Félix Lunigro, con él, hemos hablado en la mañana de la radio. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Fravimer. Venta y servicios de excelencia en Gomería para sus vehículos del campo y la ciudad. Atención y servicio personalizado.